Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Yo creo que soy un milagro, o sea, porque los doctores era, todos los días era despídase de su hija, cada que me iban a ver, despídense de la niña, ya no va a vivir, ya se va a morir. Sí me acuerdo que sí hubo ciertas maestras que, una vez me acuerdo que una hizo un comentario, que sí me, sí me, sí me ataqué, o sea, la verdad, y lo veo desde la parte de, a ver, esta persona me está diciendo esto y esto y esto y esto de cosas, ¿cómo se debe sentir consigo misma? Para estar agrediendo a otro. O sea, se está proyectando, ¿sí? Literalmente se está proyectando conmigo, porque literal todo el tiempo somos espejos de las personas. ¿Cuántas veces nos quejamos por cosas que de verdad son, no quiero decir insignificantes, pero que no son de verdad tan duras como parecieran ser? Y a veces nos frenamos en nuestra vida por motivos que no, realmente no deberían frenarnos. El día de hoy tenemos a alguien en el estudio que nos va a demostrar que se puede hacer mucho y contra todo lo que digan los demás pronósticos, etcétera. Así es que si te sientes que estás ante alguna adversidad y crees que no puedes, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Yo soy Iván Marz y el día de hoy me siento muy contento por tener una invitada de verdad muy especial de la cual estoy seguro que vas conmigo también a aprender. O sea, tú y yo vamos a aprender mucho de su historia, de lo que ella nos viene a compartir el día de hoy. Ella es Dani Carrillo, es psicóloga, es conferencista. Ella tiene en la psicología un enfoque en psicología clínica y en la parte cognitivo-conductual. Ella desarrolla temas de motivación e inclusión social. Busca difundir un mensaje que genere conciencia de la salud mental, la igualdad y valor personal con base en su experiencia de vida. Tiene una condición física especial que es llamada síndrome de Silver Russell, que le ha hecho sufrir discriminación y bullying. Y imagínate nada más, chécate esto. Su pronóstico de vida al nacer era de un mes y hoy día, ¿puedo decir tu edad? Tiene 25 años. Imagínate nada más. Bienvenida Dani Carrillo, aplausos para ti. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias Iván, la verdad estoy muy agradecida por haberme tomado en cuenta en haber estado en un especial aquí contigo. Para mí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente quiero generar conciencia y a través de tu plataforma, de tu red, quiero hacerle llegar el mensaje a muchas personas de que las limitantes están únicamente aquí en la cabeza. O sea, no porque una persona te diga no puedes, se la vas a comprar y literal te vas a sacar con él, no puedes. ¿Cuántas veces te han dicho a ti no vas a poder? Muchísimas, muchísimas veces me ha pasado desde la parte familiar, social, relaciones interpersonales, pero la verdad es que yo me siento con toda la capacidad para salir adelante. Creo que eso es algo que se lo debo mucho a mis abuelos. A mis abuelos porque ellos siempre me han dicho que la inteligencia se mira de la cabeza al cielo. No, pues entonces ya nos ganaste a todos, ya nos dejaste de calle a todos, ¿no? Entonces, sí, o sea, la verdad es que de ellos se ha aprendido mucho pues que todo se puede lograr si tú lo deseas. O sea, el hecho de que tengamos algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna condición física, mental, etcétera, no significa que no puedes tener el derecho de salir adelante o de rifártela en lo que quieras hacer con tu vida. Y ser feliz, ¿no? Exactamente, exacto. O sea, porque la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida es contigo mismo. Sí. O sea, vas a estar compartiendo tus momentos con muchas personas alrededor, pero tienes con la primera persona que te despiertas contigo, con la persona que te duermes contigo. Entonces, si estás mal contigo, vas a estar mal con todo tu entorno. Claro. La verdad. Entonces, todo eso me han enseñado ellos, o sea, que te tienes que sentir bien tú, amarte tú, para como tú te sientas, así vas a ver ahora sí que el segundo y el tercero. Para entender un poquito la condición que tienes, el síndrome de Silver Russell, ¿qué es? Pues, mira, más que nada, este síndrome viene siendo personas de talla y peso bajo. Ok. Con las extremidades. Bueno, ¿saben? Sí, pues somos como muy delgaditos. Que ya quisiéramos varios, ¿no? Ya quisiéramos eso. Yo tengo la ventaja de que como, como, como y no engorno. Y no engorno, hombre. La envidia de todos totalmente. Sí, 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 sí. Entonces, esa es una de las, de las características del síndrome. También somos personas que tenemos, llegamos a tener problemas de vista. Yo, por ejemplo, el problema que he tenido, fíjate que este problema se me empezó a desarrollar desde, ¿qué será? El kinder, primario más o menos, es el estrabismo. Ok. El estrabismo, pues, es el cuando uno, uno de los dos ojos pierde uno de los músculos. Ok. Y empieza, o sea, se va de lado. Sí. Y esta, fíjate que este, esta cuestión, o sea, les comparto abiertamente, esta cuestión del estrabismo es algo como que me ha marcado muchísimo. Ajá. Porque hasta la universidad viví como comentarios muy burlescos, comentarios muy denigrantes, que todo el tiempo trataba de ocultármelo como, como, no sé, no sé, o sea, no te puedo decir como la forma en la que lo hacía. Sí. Pero ya después, pues, empecé a entender que es parte de mí. O sea, este es Dani. Ajá. O sea, no voy a cambiar para caerle bien a las personas o para que las personas me acepten. O sea, yo voy a ser así siempre. Ajá. ¿Sí? Fíjate que también hay una parte de que me ofrecieron una cirugía ortognática. Ok. Que es para hacerme una fractura en la mandíbula. Ajá. Y ponerme un distractor para que se me expanda y se me recorra para adelante. Ok. Porque lo que pasa con la mandíbula es que está así, o sea, está más chiquita. Está en la parte de abajo, está hecha hacia atrás. Ajá, está más chiquita. Ajá, exacto. Para los que nos están escuchando, que no están viéndonos, primero que nada, ojalá puedan ver el podcast en YouTube, pero para los que solo nos están escuchando, ¿cuánto mides? Mido 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. Los 25 años. Entonces, para que más o menos, yo lo que quiero es darle un contexto a la gente que nos está escuchando de la condición para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Pero entonces decías que te querían hacer la cirugía y tú no quisiste. Fíjate que al inicio sí quería. Ok. Por el, justamente por el tema del bullying, la discriminación, las burlas. Luego yo en mi etapa de adolescencia en la que no conseguía ahora sí que mi primer novio y todo. Y me enfocaba mucho en eso. O sea, porque incluso gente me lo llegó a decir. Los hombres me lo llegaron a decir en su momento. Entonces, para mí era como la parte de, sí me voy a operar y sí voy a hacer esto porque quiero, ahora sí que quiero parecer una persona normal. Ajá, ajá. Pero mi mamá me llevó a terapia y ella, pues, su rollo fue de que yo no puedo ver a mi hija todo el día comparándose o con la cabeza agachada. O sea, Iván, te lo juro, yo iba a las plazas con mis primos y yo me escondía detrás de ellos o iba agachada, cosas así. Ajá. Porque para mí cada que salgo a la sociedad hasta la fecha. Sí, sí, claro. Eso que, como el exorcista, ¿no? Ajá. Ajá. Pero hasta la fecha, o sea, vamos bien. Ahorita ya no me importa. Antes sí me afectaba. Ya aprendiste a vivir con eso, pero en algún momento sí te afectaba. Me afectaba. Sí, yo llegué al grado que no quería salir. Ajá. Porque era todo el tiempo como crisis existenciales. Sí. Del por qué nace así, el por qué y por qué y por qué. Y ahora sí que el por qué de mi condición es que mi papá usaba sustancias ilícitas. Ok. Entonces es por eso porque me hicieron estudios de genética en tres ocasiones diferentes. O sea, en ocasiones diferentes. A mi mamá también le hicieron estudios a ver si ella era portadora de algún síndrome. Y pues cuando preguntaron por mi papá, bien, gracias. Se fue por cigarros y nunca volvió, ¿verdad? Ok. Entonces, pues ya cuando mi mamá comentó que él se consumía sustancias. Ajá. Pues ya fue cuando los doctores dijeron, ya no tienen caso. Yo le estoy midiendo lo que mide tu mano, Iván. Ok. Más mi cabeza y mis extremidades. Así de chiquita. Ok. Así. Ajá. Entonces, o sea, era mucho sufrimiento. Imagínate la jeringota en mi brazo. Sí, sí. Totalmente. O sea, también haciendo estudios y estudios y estudios. Casi la jeringa del tamaño del brazo, ¿no? El de todo cuerpo, ¿verdad? Pero sí, o sea, a mí me, pues sí, fue un, fueron momentos en los que sí sufría. Ajá. ¿Para qué la llevas a que le estén haciendo estudios y estudios y que la estés traumando? Sí. A que toda su vida tenga que depender de un hospital. Claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratarla con amor, con igualdad. Wow. Y con respeto para que ella se sienta capaz y suficiente. Ajá. O sea, ni siquiera, y así lo voy a decir a lo que se escuche fuerte, pero ni siquiera me llevaron a escuelas especiales ni nada de eso porque finalmente ahora sí que la condición que tengo es nada más física. Sí, sí, sí. Nada más física. O sea, yo siempre estuve en colegios, en muy buenos colegios, entonces, pues la verdad te digo, o sea, sí tuve muchísimo apoyo por parte de la familia, pero pues a los que más les agradezco el ser quien soy, es a mis abuelos. Ok. ¿Y qué es todo lo que enfrentaste? ¿Tú entras a la escuela? O sea, ¿tú en qué momento fuiste consciente de tu condición? Porque cuando estabas bebé a lo mejor pues no te dabas cuenta, ¿no? Me daba cuenta cuando iba pues a lugares públicos, no sé, a la iglesia o cosas así, que de repente los niños ya ves que son muy crueles. Sí. O sea, ellos te pueden... A ellos no les importa, ¿verdad? Ajá. Y me volteaban a ver y me quedaban viendo así como, digo, ¿qué tengo? ¿Qué se te apareció la virgen? ¿O qué no? O sea, ¿qué me ves? Ajá. Y ya, pues también eran momentos que me veía en el espejo y cosas así. O incluso había niños que se burlaban, o sea. O sea, habían muchos comentarios que sí fueron muy, muy dolorosos en su momento. Claro. Por ejemplo, le llegaron a decir a mi mamá que si yo no era parte de este mundo. O sea, que si yo era un... Creo que le dijeron como si un extraterrestre o algo así. Ok. Y entonces mi mamá se enojó. Claro. ¿Cómo es posible? Y entonces, o sea, desde ahí también entendí que hay gente ignorante. Hay gente que no tiene valores. Hay gente que no tiene respeto. Entonces, yo también aprendí como a la parte de tienes dos caminos. O estarte peleando con la gente que neta carece de inteligencia, carece de valores, carece de educación. O la verdad es darle por su lado toma las cosas de quien viene. Y la gente que te quiere como es, es la gente que vale la pena. Ignorar a los ignorantes. Ajá. Exactamente. Exactamente. Entonces, este, fue en esa... Pues en esas veces que yo me di cuenta como el ser diferente, por así decirlo. Pues por todo eso. Ajá. Y, pues sí le preguntaba a mi mamá, ¿y por qué estoy así? ¿Por qué nace así? Y mi mamá nunca me quería decir la verdad. Ajá. Yo me enteré hasta después, como a mis 10 años. Ok. Que mi papá era consumidor por mi abuela. Ok. Recuerdo que estábamos en Plaza México comiendo chilaquiles y pasó lo mismo. Unos niños muy crueles. Entonces, llega el momento como que exploté, dejé el tenedor y empecé a llorar. Ajá. Y mi abuela, pues mi abuela es como yo, bien chillón. Ajá. Entonces, pues yo le pregunté, o sea, ¿por qué había nacido así? O sea, ¿por qué nadie me podía decir la verdad? O sea, ¿por qué? Porque le dije, todos mis primos son normales, yo a ninguno los veo así, ni a ustedes, ni nada. Ajá. Porque, ¿por qué? Mi hijo, ¿sabes qué? Pues te voy a decir la verdad. Tu papá consumía, este, y es por esa razón que tú, que tú naciste así. O sea, ¿te afectó? Ajá. Y, honestamente, le agarró muchísimo rencor, odio y lo que tú quieras a mi papá. Claro. Porque lo hacía responsable. O sea, aparte de su abandono, o sea, como el, yo siendo niña, yo decía, ¿por qué fue tan cruel en hacerme esto? Ajá. O sea, aparte de que me abandonó, me hereda esto, ¿no? Ajá. Ándale, exactamente. Entonces, este, pues fue, fue todo eso, o sea, fue todo eso en lo que yo me, en lo que yo me sentía así. Ajá. Y, pues, te digo, poco a poco, pues, con, pues, con tratamiento psicológico lo fui trabajando y enfrentando. Ok. ¿Y desde cuándo estás con, con psicólogos? Estoy con psicólogos desde, uh, desde, yo creo que. Desde que no me acuerdo. Eh, no sé, yo creo que desde los seis, los seis años. Ok. Desde los seis años, fueron como cosas buenas y malas, porque desde los seis años, pues, viví como que empecé como a ser consciente de todo eso, pero a mis seis años también aprendí a tocar el piano. Wow. Menos, o sea, si nos vamos más atrás. A mí me pasó un suceso, digo, no sé si tú seas creyente, pero me pasó un suceso en el que se me apareció la Virgen en tres ocasiones. Wow. Y, pues, fue cuando me di cuenta porque, o sea, bueno, ya no me di cuenta, mis, mi abuela y mi mamá se dieron cuenta, porque en la casa no teníamos imagen de la Virgen. Ok. No teníamos nada de eso. O sea, sí éramos creyentes, pero no teníamos imágenes ni nada. Entonces, yo en tres ocasiones diferentes, pegaba un llanto, así como si me hubiera dado en la torre, en la cabeza, no sé, así, mamá, la niña ya se cayó. Y yo estaba sentada, pero así viendo como, yo creo que desde ahí tenía esquizofrenia. No, pero bien paralizada, o sea, así como que bien asustada y, es que hay una señora, le decía, mamá, hay una señora que viene a verme y la señora y la señora. O sea, tú no sabías que nada más era una señora que se aparecía. Ajá, yo no sabía que era la Virgen. Y no saben que era la señora, ¿no? Sí, exacto. Entonces, cuando fuimos a la iglesia, mi mamá me cargó, ya era me tenía abrazada. Entonces, en eso yo volteé y, o sea, mi mamá estaba así, o sea, viendo la misa. Ajá. Y yo volteé para allá y atrás había un cuadro gigante de la Virgen. Y dije, mami. Esa es la señora. Esa es la señora que se me aparece. Ok. Y fue cuando me dijeron, no manches, es la Virgen. Ajá. Entonces, de ahí fue cuando, cuando supieron, supimos que se me aparecía. Y, pero, ¿cuándo se te aparecía era simplemente su presencia? ¿Sentías que había una comunicación? Sí, se me, se me, no, era nada más su presencia, se me apareció en tres ocasiones. Dos veces se me apareció así, como suele estar, y la otra se me apareció así con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Ok. Ok. ¿Y qué sentías nada más? No, lloraba. ¿Te asustaba? Te asustaba miedo, sí. Ok. ¿Y cuando supiste que era la Virgen? Pues ya está grande, o sea, se sentí, pues sí sentí, bueno, sí sentí padre, porque, o sea, estando niño, se te pareció la Virgen, nada. Pues, ¿y eso qué, no? Sí, 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 pero ya, ya estando grande, pues ya, y fíjate que yo me empecé a acercar muchísimo a Dios y a ti, a, o sea, soy religioso, pero me empecé como a comentar mucho, mi fe creció mucho. Y una vez tomé un curso como de energías y de todo eso, y, este, eso me ayudó como a entender muchísimas cosas como del cuerpo, como las cosas no pasan porque sí, o sea, creo que todo influye, todo influye Dios. Entonces, y yo, por ejemplo, yo creo que soy un milagro, o sea, porque los doctores era, todos los días era despídase de su hija, cada que a mí van a ver, despídense de la niña, ya no va a vivir, ya se va a morir. Y así, estuve, estuve bautizada dos veces. Ok. Entonces, pues sí, o sea, fue, he pasado muchas cosas bien locochonas, pero sí, eso, eso como que me ayudó a creer muchísimo. Y entonces entras, entras a la escuela, empiezas a ir, como dices, a la escuela normal y todo, y ahí los, incluso los maestros se sentían así como que no sabían cómo tratarte o algo, o eran más bien los compañeros. O sea, hasta eso, mira, el bullying que yo recibía era como de, nunca de mi salón, eh, o sea, de mi salón siempre fui muy acogida, muy aceptada. Ok. El bullying que recibía era de niños más chiquitos a generaciones más abajo, y como en dos o tres ocasiones me pasó de generaciones arriba. Ok. Pero muy rara vez, o sea, siempre era como de dos más, de los de más abajo. Pero ya, pues, con el tiempo, este, me hacían bullying y después terminábamos siendo amigos. Empezaban de bullying y el rato ya eran bien cuates. Sí. Sí, o sea, entonces, este, referente a los maestros, sí me acuerdo que sí hubo ciertas maestras que una vez me acuerdo que una hizo un comentario que sí me, sí me, sí me, sí me ataqué. Ok. O sea, la verdad. Porque le, mis primas iban en la misma, en el mismo colegio que yo, y me acuerdo que esta maestra le dijo a mi prima, oye, tu prima de casualidad tiene esquizofrenia por su condición, o sea, nada que ver, o sea, nada que ver, o sea, desde ahí ves la ignorancia, ¿sabes? Exacto, o sea, lo que relacionan ellos a partir de no saber exactamente. Ajá. Entonces, yo me acuerdo, pues, que sí me, sí me, sí me sentí coraje, tristeza y todo, porque en ese entonces era mi maestra. O sea, ahora sí que yo le, yo la vi con muchísimo, o sea, ya después de eso, no sé. Te enojaste. Sí. Tenías ganas de agarrar así de, ¿qué te pasa? Sí, o sea, entonces, este, y le dije a mi mamá, y mi mamá, pues, va a hablar a la escuela. Ajá. Pero, pues, o sea, no había, no había esta parte de que no sabían cómo tratarme, porque te digo, o sea, nunca he tenido conductas anormales o cosas así, o sea, siempre, este, he sido una persona, he llevado una vida normal. Sí. Vaya. Sí. Oye, ¿y cuándo decides ser psicóloga? Mmm, en la prepa, como te dije, yo, yo toco el, bueno, antes, ahorita ya dejé de practicar, tengo un rato que no practico, pero he tocado mucho el piano, de hecho, le, le canté a mi abuelo la canción de My Immortal de Evan, Evan Essence. Ah, sí, sí, sí. Sí, se la toqué. Ok. Entonces, eh, desde ahí, pues, mi abuelo me compró un teclado así gigante, y me dijo, aquí yo quiero que estudies música, yo te voy a apoyar en todo, porque él toca guitarra, o sea, lo que él es también... Y me dijo, aquí yo quiero estudiar, nos hicieron un examen, y salió en mi examen que yo iba para administración. O sea, dije, ¿qué les pasa? No, o sea, olvidenlo. O sea, yo de tal... Vuelvan a diseñar esos cursos de vocacional, ¿no? Esto está mal, ajá. Y ya, pues, volví a tener la materia de psicología en sexto y nos metimos mucho más como a todas las teorías de Erickson, de Freud, de todos esos. Y luego me dije, oye, qué padre. O sea, dije, ¿por eso la gente se gusta enojete? O sea, oye, ¿cómo vivimos? Y dije, guau, o sea, porque yo era mucho de juzgar y juzgar a las personas. O sea, es que él es bien presumido, es que él es bien esto, él es bien acá. Y, o sea, no me ponía en su lugar del por qué esta persona era así. Y ahora sí que la conducta humana tiene una razón. O sea, ¿cómo esta persona va creciendo? Que por eso llega a tener incluso hasta el grado de un trastorno mental como psicópata. Ok. Sí, entonces me llamó mucho la atención y ya me metí a la carrera. Y mi mamá, llegué con mi mamá, mamá, tienes que pagar la inscripción a mi universidad, ya me metí a la carrera. Y él me dijo, ¿cómo? ¿No ibas a estudiar música? Y dije, no, ya me cambié de carrera, o sea, ya me... Ya cambié de parecer, ¿no? Sí. Y de ahí te viene también este espíritu por ayudar, el tema inclusión y todo, o fue hasta después. Sí, sí, desde ahí, porque te digo, entendí como muchas cosas, este... O sea, fueron muchas cosas en las que yo me puse a pensar incluso también conmigo misma. O sea, porque yo me acuerdo que en la primaria, en la primaria era histriónica a nada más no poder. O sea, yo siempre quería llamar la atención de todos. O sea, siempre fui como muy volada con mis compañeros. Siempre fui como muy de, ay, ahora tú dame esto y ahora tú dame otro. O sea, como fui como muy elevadita, ¿sabes? Ok, como la que rifaba ahí, ¿no? Ajá, sí, era bien así, bien... O sea, incluso hasta llegué a ser clasista, o sea, en todo. Ok. Entonces, dije, no, a ver, aterrízate, ¿no? O sea, ¿qué onda? Te me acomodas, por favor, sí. Y sí, o sea, de ahí fue cuando dije, a ver, o sea, es que también yo qué tengo. O sea, porque claro que tengo mis heridas, creo que tengo mis carencias, claro que tengo mis traumas. Y de alguna manera todo eso lo quieren cubrir siendo una persona que no soy. Y de ahí, pues, empecé, te digo, o sea, yo creo que he estado con 70 psicólogos a lo largo de mi vida. Y entonces, de ahí fue cuando empecé a entender, o sea, porque la verdad es que también en la carrera te dicen que tienes que sanarte tú primero para poder ayudar al paciente. Claro. Y ya te llevas el paciente contigo, bien chido. Como dicen ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Ándale. Sí, entonces eso fue lo que me ayudó mucho como a decir, ay, yo quiero trabajarme a mí y entender a otras personas. O sea, ¿por qué el ser humano es como eso? O sea, ¿por qué la gente que roba? ¿Por qué la gente que humilla? ¿Por qué la gente que engaña? ¿Por qué la gente...? Todo, o sea, literal, todo conducto tiene un porqué. No somos así por nomás. O sea, incluso desde seguir patrones. Ok. ¿Sí? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y pues ahora sí que trato de entender muchísimo a muchísimas personas. Antes me tomaba las cosas muy a pecho, muy, muy a pecho. O sea, si alguien te hacía un comentario, te pegaba mucho. Sí. Me decía eso, o sea, me ponía como el porqué me dijo esto, porqué esta persona. Pero ahora, como me dice mi abuela, toma las cosas de quien viene. Si una persona me hace un comentario, perdón por la palabra, pero un comentario estúpido, ahora sí que lo tomo a la persona que es. Claro. O sea, entonces, y lo veo desde la parte de, a ver, ¿esta persona me está diciendo esto y esto y esto y esto de cosas? ¿Cómo se ha de sentir consigo misma? Para estar agrediendo a otro, ¿no? O sea, se está proyectando, ¿sí? Literal, se está proyectando conmigo porque literal todo el tiempo somos espejos de las personas. O sea, si yo llego y te digo, ay, ¿sabes qué? Y va, la neta, ese color se te ve bien ojete. O sea, no te va. A lo mejor. Y a lo mejor a mí no se me ve bien, pero a ti se te ve súper bien y yo por hacerte sentir mal, porque no soporto ahorita que se te vea súper bien y a mí no se me ve bien, te voy a hacer sentir mal para que te lo quites. Y tú sí ves que hay muchas personas que hacen eso. Sí. ¿Sí? ¿Y lo hacen consciente o inconscientemente? Inconscientemente. Porque el ser humano llega a tener un grado de egocentrismo y es tan egoísta que no puede aceptar sus errores, no puede aceptar lo que esta persona está haciendo. O sea, si yo tengo mis heridas y soy egoísta, yo no voy a aceptar que las tengo. Por ejemplo, las personas narcisistas. Ok. Las personas narcisistas no van a aceptar que están mal, no van a aceptar que las están regando, no van a aceptar siquiera una culpa. O sea, si tú y yo tenemos un pleito de amigos y eso, si yo soy narcisista, te voy a hacer creer que tú eres el del problema. O sea, invento todos los argumentos que pueda para hacerte sentir mal a ti. Ajá. Incluso hay un término que se llama gaslighting. Ajá. Este término fue creado porque justamente en una pareja, el hombre le hacía creer a la mujer cosas que no estaban y ella llevó a tener alucinaciones. O sea, yo te voy a hacer ver que tú eres el problema. Ok. Si tú me dices, oye Dani, ¿te gusta mi termo? ¿Cuál termo? Pues este, el que está aquí. Ajá. ¿Cuál termo? O sea, no hay que ver. ¿Así de plano a ese grado? Sí, o sea, y ese es el gaslighting psicológico, o sea. ¿Y cuál termo de ver? ¡Ay, caray! Ya estoy manipulando, ¿no? Ya sé. No, o sea, y ese es el gaslighting, o sea, psicológicamente. O sea, es una manipulación tremenda. Sí, o sea, es el, ¿sabes qué? Es que te estuve esperando para cenar y no me avisaste. Yo sí te avisé. Ahí están los mensajes. No, mira, aquí, no sé qué le haces al celular, yo sí te avisé. Ok. Entonces, ya es el grave. O sea, ¿qué pedo? O sea, yo sí, no es cierto. Como dirá alguien, yo tengo otros datos, ¿no? Ándale. Literal. Oye, ¿cuáles son los retos que tú consideras que han sido los más grandes que tú has enfrentado? Ay, no, pues sí son varios. Por ejemplo, creo que el primero fue cuando... Yo en ese entonces iba con una pareja que tenía, en ese entonces, y me empezaron a hacer insultos. Porque, ay, este... La cremes no es aquí, cosas así, te equivocaste de fiesta. Por mi estatura y todo eso. Yo traté de ignorar todo. Pero cuando... O sea, llegaron unos chavos, o sea, son como flashbacks. Porque llegaron unos chavos y me acuerdo que llegaron como con un... No, no, no me acuerdo cómo es el nombre de ese aparato, pero son dos mangueras. Ajá. Que es como shot. Ah, sí, ya sé cuánto, tampoco me acuerdo el nombre, pero que de ahí te servía, ¿no? Ajá, entonces, llegaron y me dijeron, a ver, queremos ver qué anda contigo. Y pues yo en ese entonces, o sea, tenía 17 años. O sea, en ese entonces mi autoestima estaba mal. O sea, buscaba la aprobación y todo eso. Entonces dijiste, como para pertenecer, hago caso. Y dije, ah, está bien. Entonces, le tomé porque me dijeron, es tequila, que no sé qué, ya va. Pero después, eh, empecé a tener comportamientos que no son... O sea, por más borracha que estuviera, no son de ferro, ¿sabes? O sea, empecé a hacer este, bailes exóticos. Ok. Me empezaron a decir de quítate la ropa y comentarios muy obscenos, muy vulgares. Y en ese entonces, el que era en ese entonces mi pareja, ahora sí que no hizo algo para... Para defenderme. Ajá. O sea, solo era... Él decía de, ya le están dando eso, vean cómo está. O sea, no fue bueno para sacarme de la fiesta. Yo me acuerdo que terminé en un baño. Solo me acuerdo que salí corriendo de ese baño. Y dije a esta persona el nombre, no lo voy a decir, pero le dije, por favor, ayúdame. Y me acuerdo que nada más me desmayé. Ya no me acuerdo de nada. Al día siguiente terminé en urgencias. Y después terminé en la procuraduría. ¿Por qué? ¿Por qué te llevaron a la procuraduría? ¿Fuiste a hacer una demanda o qué? Sí, porque yo le había dicho a mi mamá que me habían violado. Este... O sea, los comportamientos que yo tenía eran muy diferentes a los que yo solía hacer. Sí. Y cuando llegué, una vez me acuerdo que me desperté y había muchos policías. Me estaban revisando y me hicieron una... ¿Cómo se llama el estudio? Como un antidoping. Ah, ok, sí. Para ver qué... ¿Qué sustancia tenías? O sea, qué sustancia o qué grado de alcohol. Y salió que me habían metido éxtasis. Wow. Y era, pues, por eso era como mis comportamientos sensuales, ¿no? Este... Necesitaba que esta persona, mi pareja en ese entonces, fuera... A testificar. Ajá. Ajá. Y porque aparte, cuando mi mamá me estaba cambiando, yo traía los calzones abajo. O sea, solo tenía el pantalón arriba y los calzones abajo. Ajá. Entonces, este... Le pidieron a esta persona que fuera a testificar. Ajá. O sea, que él vio todo lo que pasó. Sí. Y que dijera su versión. O sea, ¿quiénes eran las personas que se me acercaron? Porque yo no me acordaba de nada. Ya ves que cuando haces la denuncia, hacen como el retrato hablado. Sí. Él pudo haber dicho... Y los pudieron haber agarrado porque fueron cuatro personas. Yo me acuerdo que dije que fueron cuatro personas las que abusaron de mí. Este... Y su respuesta fue... Yo no quiero problemas. Yo te dije que no tomaras. Y ahora sí que si estás ahí es porque tú quisiste. ¡Qué híjole! O sea, yo dije... Que es sinvergüenza. O sea, no, deja tú la sinvergüenza, queda patico. O sea, fue de güey. O sea, se está tratando de mi vida, neta. O sea, estuve en el hospital. De hecho, cuando estuve en el hospital, en el monitor, estaba como ya en la línea de que ya me iba a morir. Incluso me acuerdo que mi mamá me dijo, tienes una nueva oportunidad de volver a vivir. Elige las personas y modifica tus... O sea, lo que tú quieres hacer. Entonces, le dije... O sea, estoy en el hospital, estoy en la procuraduría de abuso al menor. O sea, hay un chingo de policías alrededor mío preguntándome que sí me acuerdo. O sea, no me acuerdo de nada. O sea, son como puros flashbacks. Gente que se reía de mí. O sea, hombres. Así todo alrededor. Me acuerdo que uno se desabrochó el pantalón así. O sea, no, no, no. Algo horrible. Entonces, pues sí, su... Esa fue su forma, cobardemente, de no apoyarme. O sea, a lo mejor que ella no estuviera conmigo, lo que tú quieras, va. Sí. Pero yo le estaba pidiendo su testimonio. O sea, ve y declara tú. Yo no me acuerdo de muchas cosas. O sea, me drogaron. No, yo no voy a ir. Yo no quiero problemas. Este, cosas así. Este, me arroja hasta me bloqueó. Y dije, guau. Oye, ¿y esto fue un par de aguas para ti? ¿Marcó un antes y un después en tu vida? ¿De ahí tomaste algunas decisiones? Sí, esa fue una. La otra difícil que llegué a vivir, pues fue cuando me quitaron la... Ya tengo dos cirugías. Me quitaron la apéndice y luego la vesícula. Ok. ¿Por qué fue difícil? Primero, porque nunca me habían operado en la vida. Y segunda, porque las cirugías tienen un porqué. O sea, no creas que me la quitaron por litos. O sea, sí traía un cuadro de gastritis, pero mi cuadro de gastritis, yo soy muy psicosomática. Ok. Todo lo que me afecta, mi cuerpo lo saca. Ajá. Entonces, viví una situación, una situación en la que me trae sin una persona muy cercana, que no me lo esperaba. O sea, hizo cosas horribles. Ajá. Y yo no me lo callé, o sea, porque yo no me caí las cosas, así las digo. Pero más bien como que su reacción, el minimizar de, ay, fue una borrachera. O, ay, no estaba en mis cinco sentidos, yo como güey, o sea, yo me puse súper mal, con un dolor horrible en la parte de la boca del estómago. Ajá. Horrible, o sea, neta, un dolor extremadamente fuerte. Y, pues, me dio más coraje porque me valoraron y me tuvieron que operar, pero me quitaron el apéndice negligentemente. O sea, no me dieron una valoración completa. Ok. Y cuando lo mandaron a la patología, dijeron como por qué le quitaron el apéndice. O sea, no había necesidad. No. Fue un mal diagnóstico. El doctor dijo, este apéndice está más, este, es más inocente que yo. O sea, está intacto. Ajá. Y otra vez, vámonos a valoración, vamos a meter una queja de derechos humanos, vamos a demandar al hospital por negligencia. Ajá. Me tuvieron que hacer otra rajada y esta sí, viejo, fue la más dolorosa. Y fue lo que me afectó la emoción, o sea, traía piedras en la vesícula. Ok. Y esa fue, fue otra, o sea, otra razón, a lo mejor no como la primera, pero sí fue algo muy fuerte porque sí se trata de una persona cercana que nunca en la vida me espere que me fuera a traicionar de esa manera. Y hablando de estas cosas, tú dices, tienen una relación, entonces, yo creo que así tú dices, soy somática, creo que todos en una medida somos somáticos. Entonces, cualquier cosa, enfermedad que tengamos tiene que ver con un suceso, con una emoción. Sí. ¿Sí? Todas, incluso el cáncer. Ok. Las personas que tienen cáncer es porque tienen mucho rencor, o sea, muchas emociones, pero el cáncer se da porque te estás guardando tanto tu emoción negativa. Porque el cáncer nada más es decir que se siente bien chido y bien bonito y te lo decora, ¿verdad? O sea, es un tumor. Sí, claro. Entonces, todo lo que tú te estás guardando y guardando a un futuro, y te lo digo porque ya lo comprobé con una persona que falleció cuando estuve en el hospital. Ok. A un futuro, todo ese rancor, todo eso que te callas, toda esa tristeza que no sacas, todo eso, tu cuerpo lo está acumulando y los órganos empiezan a reaccionar. Ok. O sea, el cuerpo físico, espiritual y... Que te ha lastimado, si es necesario hablar con personas, si le quieren mentar la madre, bueno, va, pero no te lo guardes. Es lo que yo les, yo los invito, pues, a todos, de que no tienen por qué guardarse las cosas porque no es que dañemos a la persona, no le voy a hablar, no me importa, no me voy a arreglar nada. O sea, estás dañándote tú, ¿sabes? Porque a lo mejor tú te puedes ir y, ah, bueno, pues que no me hable, no me importa. Pero al final te lo quedas. Ajá. Y entonces, tú has vivido un proceso de sanación, entonces, a partir de todo lo que has vivido, ¿cómo es que has logrado este proceso de sanación? A través de las terapias, hablando con, sacando tu enojo, etcétera, ¿cómo lo has hecho que nos pueda ayudar a algunos? Porque te aseguro que esto que estás diciendo lo vivimos muchos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue, qué es lo que le ayudó a Dani? Que hoy te vemos tan segura, que hoy te vemos realizándote, etcétera, que pasaste por un montón de cosas mucho más complejas, tal vez, que muchos de nosotros. Pero, ¿cómo es este proceso de sanar? ¿Qué se necesita hacer? Fíjate que, primero que nada, ser consciente que necesitamos la ayuda. O sea, no se trata de, o sea, si tú tienes un problema pero no lo reconoces, no lo hagas por hacerle el favor a la persona. O sea, tú tienes que, a ver, o sea, aterriza, conecta contigo y di, a ver, me siento así, identifica las emociones, si no conoces los tipos de emociones, búscalas en internet, bendito internet, para eso está el puro TikTok usamos, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, o sea, yo les aconsejo eso, o sea, que busquen el cómo se siente y sé consciente, o sea, porque el que ya hayas olvidado o que ya haya pasado tiempo, no significa que ya sanaste ni que ya perdonaste. Ok. Es algo que estás cargando, a lo mejor, no con la misma intensidad que en el momento que te pasó, pero lo sigues cargando. Y eso es en los mecanismos de defensa, si alguien te traiciona y no lo sanas, ¿qué va a pasar? No vas a permitir que nada entre a tu vida, o vas a generalizar, que es una distorsión cognitiva, o sea, es decir, todas las personas me van a traicionar solo porque una me traicionó, una es importante, me traiciono, entonces todas las van a hacer. O sea, empiezas a ver, oye, me pasó esto, me impactó muchísimo, era alguien que yo quería, que con quien confiaba muchísimo, y entonces empiezo a desconfiar de todo mundo por esa cosa, por esa persona, perdón, porque no me estoy haciendo consciente. Ajá, es un mecanismo de defensa, sí, o sea, empiezas así, o sea, a generalizar de que todas las personas te van a lastimar. Y lo terminas hasta provocando a veces, ¿no? Porque lo traes en mente. Es que es un patrón que tú buscas, o sea, por ejemplo, si tú vienes de padres manipuladores, no lo vas a ver como, mmm, mmm, red flag de aquí no es adiós, ¿no? Red flag de aquí no es adiós, ¿no? Porque estás acostumbrado a eso, que dices, ay, venga, si no pasa nada, ¿qué tiene? Otra chingadazo más que importa, ¿no? Y no lo ves, o sea, es la realidad, o sea, no lo ves, pero tienes que ser consciente, o sea, que es lo que, o sea, es que es toda una historia de vida, ¿cómo te has sentido con tus papás? ¿Cómo te has sentido, incluso con los abuelos? ¿Cómo te has sentido con hermanos? ¿Cómo te has sentido con familiares segundos? Y ¿cómo te has sentido también en tus relaciones interpersonales, amistades y parejas? Y el, entonces, por ejemplo, si alguien ahorita tiene una sensación de que como que no se haya, como que no le gusta lo que está viviendo, ¿eso tendría que revisar, auto-observarse, o qué tendría que hacer para encontrar una respuesta? Pues es empezar a ser como, o sea, conectar consigo mismo, o sea, ¿cómo? Pues yo, por ejemplo, desde el enfoque que yo manejo a mis pacientes, les digo que hagan una línea de vida, o sea, como una línea del tiempo, pero de su vida, desde lo más que se acuerdan de su infancia hasta la actualidad. ¿Qué sucesos has vivido que te han lastimado, que te han traumado, que te han hecho desconfiar, que te han hecho sentir tales emociones? ¿Qué has vivido? Infidelidades, o abandono por parte de mis papás, o golpes, o violencia, lo que tú quieras. Entonces, todo eso se agarra y se empieza a trabajar en la terapia. Bueno, yo así lo trabajo, y sí me ha dado buenos resultados. Ok. Sí, o sea, pero también, pues, como lo dicen los médicos, o sea, un médico te va a dar la receta, ahí está, tú sabrás si te la tomas o no. Sí. O sea, uno tiene que ser el compromiso, o sea, el compromiso es con el paciente, no con mí, con el psicólogo, ni mucho menos con los familiares. O sea, es con uno mismo. Sí. Porque como te dije, o sea, tú eres la persona con la que vas a estar el resto de tu vida. Nada de que te casas ni nada, o sea, contigo hasta el baño vas. Literal. De no te zapas ni a un ratito. De no te zapas ni a mí de nada, ¿no? Entonces, este, esa es la forma en la que uno tiene que conectar y tiene que empezar a aprender. O sea, porque claro que si una persona te hizo daño, claro que vas a tener la emoción, claro que vas a tener el sentimiento y claro que estás en tu derecho, ¿sabes qué? No te quiero, o sea, no te quiero en mi vida, adiós. Pero lo trabajas tú, o sea, lo sacas. ¿Y cómo llegas a esa seguridad? Porque evidentemente tú, desde todo el bullying, todos los comentarios, todo lo que viviste y lo... Mi vida, a esta persona no la quiero. ¿Cómo logras transformar eso? Fíjate que, pues, son muchos factores, Iván. O sea, principalmente, pues te digo, el amor de mi familia. O sea, te digo, nunca me trataron diferente, nunca me hicieron sentir menos nada. O sea, siempre, ah, mi hijita, ¿quieres ser grande? Pues órale, a lavar los trases. ¿Quieres ser adulto? A lavar tu ropa. O sea, no tenían consideraciones especiales que dijera, no, pues sí, yo soy la diferente. Sí, no, no, cero, ¿no? Entonces, o sea, primero es eso. Segunda, pues, que te digo, estuve lleno con muchos psicodos, pero hubo uno en especial que actualmente regresé con él por ciertos temas que empecé otra vez. Pero él me hizo de que, a ver, Fernando, o sea, tú eres tú. O sea, el hecho de que estés chaparrita, o lo que tú quieras, o que la gente te voltee a ver, no te impida salir lo que, o sea, no te impiden explotar todo el talento que tienes. O sea, tú tienes mucho talento, tienes un gran brillo, o sea, tienes mucho que enseñar a las personas. Van a haber personas que les va a opacar ese brillo tan grande. Que los encandila. Ajá, que no te van a permitir verte brillar. O sea, no, se sienten tan inferiores a ti que es, me vienes conmigo, ¿sí? Ok. Entonces, me dice, pero tú tienes que aprender a poner límites. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? O sea, ¿cómo te sientes contigo? Si una persona no te hace sentir bien, lo puedes hablar. Pero si es algo constante, ahí no es. Ajá. ¿Sí? Entonces, o sea, es eso, es también, pues, yo no le voy a dar el crédito solo a una persona, porque creo que las ganas empiezan por uno mismo. O sea, es la iniciativa de uno. Pero sí se han sido muchísimas personas las que me han ayudado. Por ejemplo, yo no te voy a mentir, aunque soy psicóloga, no me importa. Soy una persona muy explosiva. O sea, como ven, cabrón, no. Aguas, agárrense. Ajá. Así es que tratémosla bien aquí todos, muchachos. No queremos golpes, ¿verdad? Exacto. No, o sea, soy, o sea, sí llego al grado en el que sí ya llego a mi límite de esas situaciones, es que ya. Ok. Entonces, a lo que voy es que así como yo enseño a otras personas, hay personas que a mí me enseñan. Referente, pues, a todo esto, actualmente estoy trabajando con mi inteligencia emocional. Ok. Obviamente, sí es de la parte de mi psicólogo, pero también, pues, una persona influyó en el que me dijo, ¿sabes qué? Tienes que pensar antes de tomar una decisión. O sea, porque una vez que tú tomas una decisión bajo una emoción, vas a hacer un cagadero. Ajá. Y el día de mañana vas a decir, ¿qué hice? Ajá. Y vas a quedarte con ese cargo de conciencia toda la vida. Sí. Y las palabras o acciones dichas y hechas. Ahí se quedaron. Ahí se quedaron. No lo vas a poder reponer así, es fácil. Ajá. O sea, ahora tú vas a oír a mis pacientes, ¿no? Ajá. Entonces. ¿Y dónde está el punto medio entre no ser esa persona explosiva donde se dice, sí, ya, y Chen Marin, así como va, y quedarse más bien en el sobreanálisis, en el, ok, es que debo hacer la inteligencia emocional, por lo tanto, pues, mejor aquí me quedo, mejor lo pienso, lo pienso, lo pienso, lo pienso. Y ahí te la puedes vivir pensándolo sin actuar. ¿Dónde estaría el punto medio entre estas dos? Sí, tú puedes emboscar soluciones. Ajá. O sea, incluso el escribir o lo que tú quieras, él menciona mucho escribir. Ajá. Que eso lo saca. Este problema, ¿qué posibles soluciones? Así tienes un libro de soluciones. Ok. Pero qué es lo que vas a hacer tú para resolver ese problema. Ok. O sea, porque ahora sí que puedes resolverlo o mal resolverlo con una emoción. Ajá. Pero ahora sí que si lo haces desde tu tranquilidad. Y es aplicar el tiempo fuera. Hay una técnica en el cognitivo conductual que es tiempo fuera. ¿Cómo es eso? O sea, es deja el problema como está. Si te estás peleando con una persona, si está enojada, déjala. Ajá. Retírate, ponte tú a hacer otras cosas. Dobla la ropa, trapea, así. Desde lo básico hasta ponte a hacerte una actividad. Ya que tú también te sientas más tranquilo, tranquila. Ajá. Regresa al problema. Ajá. No con el afán de, ah, sí, ya me calmé. Ahí voy con tocho morocho. No. Calmadito, pero ahí vengo a darte el madrazo, ¿no? Ajá. No, o sea, es irte y ya que te sientas más tranquilo y ya que analizaste también qué es lo que, qué es lo que vas a resolver. ¿Qué? Regresas con la persona y ¿sabes qué? Y comunicación asertiva es lo que le falta a mucha gente. Ajá. O sea, porque estamos acostumbrados a decir groserías, a gritar, a hablar golpeado, a evadir. O sea, todo eso es violencia psicológica. Sí. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender a poner límites, sí, pero con comunicación asertiva. O sea, es la comunicación. Expresar lo que no te parece, pero poniéndote en un papel de empatía también, pero sin que lastimes a la persona. Porque claro que le puedes decir, este, ¿sabes qué, Iván? La neta, tu postura me choca. O sea, no, esto es así. ¿Sí? Ok. Está bien, déjame. Ajá. Sí, o sea, yo te puedo decir así, pero te lo digo, o sea, es, tengo que buscar la forma. Sí, claro. Entonces, ay, no. ¿Ya te aburrí? Ya, ya, qué cosa, ¿sabes? O sea, ¿no? Entonces, hay que, hay que saber, saber cómo decir las cosas. O sea, todo tiene un tono de voz y las palabras correctas. Ok. Entonces, yo digo que ese es el punto, o sea, buscar las soluciones para saber cómo, cómo vas a enfrentar. Si eso no te resultó, vete al plan B o al plan C o así. Ok. La autoestima, ¿en qué se basa la autoestima? Pues ahora sí que, como dice su nombre, autoestima, amor propio. Ajá. Sí, y el autoestima, pues, implica desde lo básico hasta, pues ahora sí que lo top. Yo, por ejemplo, lo describiría o lo conceptualizaría desde la forma en la que, cómo tú te percibes, cómo estamos acostumbrados. Fíjate, o sea, fíjense bien, ¿eh? Como alguien con noticia. Pongan atención, hasta luego, los volteo a ver aquí a todos en el estudio. Fíjense bien. No, alguien llega y te dice, ay, no sé, ay, Dani, qué bonita camisa, hombre, que abinaguada, no tengo nada acá, o sea, se me ve todo, o sea, si estamos acostumbrados. Y si supieras lo que me costó. Es una cortina, ahí la hice, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a que cuando nos dicen un halago, le ponemos un pero. Ok. Le ponemos una explicación que nadie te pregunta. A lo mejor ni te das cuenta de que es una cortina y ya te dije, ¿sí? Pero estamos acostumbrados a que cuando alguien nos dice qué bonito, qué guapo te ves, o qué esto y el otro, estamos acostumbrados a un pero. Ok. Entonces tú tienes que... Como que lo rechazas. Ajá. Porque no te sientes merecedor de eso. No te sientes, exacto. O no te sientes lo suficiente de que, no, 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 hombre, ni me bañé. Ajá. Entonces, o sea, tienes que empezar a aceptar los comentarios, aunque te cueste creértela, pero así se empieza. Ajá. En vez de que pongas un pero, acepta con un gracias. Ok. Oye, pero me siento en deuda porque le tengo que decir que el de ella también, la de su blusa se le ve de la fregada. Pues no. O sea, con que tú digas, ah, muchas gracias. Y ya. O sea, uno tiene que empezar a aceptar eso, primeramente. Dos, en el higiene y el aliño. O sea, uno tiene también que, no importa que vaya a estar en tu casa todo el día. Ajá. O sea, tienes que, uno tiene que ser asiático, asiática, ¿por qué? Porque tiene... Entonces, o sea, tienes que empezarte a tener un cuidado a ti. Porque te estás dando un mensaje de autoabandono. Literal. Ok. Sí, o sea, y también cuando vas a, no sé, si vas a una carne con tus amigos que ya conoces toda la vida y no te arreglas, ¿qué tiene? Pues ya me conocen, además me han visto en las peores condiciones, no le haces, no le haces, o sea, pero hazlo por ti. O sea, estás yendo a un lugar en donde vas a estar conviviendo y pues todo eso del aseo personal también tiene que ver con tu vibra. Ok. O sea, cómo estás vibrando con tu energía y todo eso. Ajá. Esa es otra. La otra también es que uno tiene que empezarse a reconocer sus cualidades, sus valores, sus virtudes y todo, y empezar a aceptar lo que es. O sea, si por ejemplo yo te digo, oye Iván, te felicito, qué padre tu estudio, y tú me dices, ay sí, Dani, la verdad es que sí, me siento muy contento. Estamos acostumbrados a que cuando uno responde así dice, mmm, quedo céntrico, o sea. O sea, primero te haces el halago y luego no te gusta que te lo acepte, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, o sea, eso está, si tú aceptas eso y reconoces y el decir sí, ya sé, o sea, la verdad es que me la rifé, me costó mucho, trabajé mucho y la verdad es que me siento contento, eso también es autoestima. Ok. Porque estás dándote, ahora sí que el valor de todo lo que has hecho, estás reconociendo tu esfuerzo y no estás bateando el halago que te están dando, ¿sí? ¿Y cómo fue para Dani pasar en tu experiencia viva, personal, pasar de esos sentimientos donde todo mundo te observaba, te llegaban a atacar, etcétera, etcétera, a decir ahora me vale madre si te gusta o no te gusta, si te gusta cómo hablo, cómo me he visto, cómo soy, etcétera. O sea, ¿cómo pasaste tú? ¿Cuál fue ese proceso que tú viviste? Pues, principalmente, pues te digo, o sea, fue un todo. Fue, también le quiero dar gracias a este, sí le voy a dar el nombre y el crédito completamente. Hay un, hay un sanador que me está viendo, a mí, a un amigo, nos está viendo y la verdad es que él se enfoca mucho como en la parte de las energías, más aparte él es fisioterapeuta, se llama Josue Baturoni. Uy, no, chulada, chulada de hombre ese señor. Ok. O sea, joven, señor. Ese jovencito. Sí, la verdad es que él me ha ayudado a aterrizar, o sea, a ver muchísimas cosas de, porque yo a veces voy con una idea de que, no, y que yo, esto, y me dicen, estás actuando desde el ego. Ok. Estás siendo soberbia. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo, o sea, te lo hice con, o sea, de verdad que siento es que te lo hice con todo el amor del mundo. Por eso yo tengo esta libertad de decirle, como si fuera mi psicólogo, ya hasta le dije, ¿sabes qué, Josue? Ya cobra mi terapia, ya, ya, ya te voy a pagar a ti, la verdad. Pero sí, o sea, la verdad es que él me ha ayudado muchísimo. Te digo, también Polo Bejarano, que es mi psicólogo, me ha ayudado. O sea, también mi familia, pero pues principalmente yo, en el sentido de que yo he decidido romper con todos esos patrones. Yo he decidido abandonar como el, todo el tiempo estar pendiente de quién volteó, quién me dijo, me están poniendo tensión, las cosas así. O sea, yo sé que estoy aquí en tu momento, o sea, ya están en TikTok o jugando Candy Crush o durmiéndose. O sea, ya ellos, ¿no? Será su, ellos se lo pierden. Sí, sí, entonces, este, obviamente pues sí me faltan muchas cosas que pulir, ningún ser humano es perfecto. No, claro. Pero pues yo creo que sí he madurado, incluso hay, hay un amigo que ya te presenté y esta persona me ha ayudado muchísimo. O sea, de una forma en la que muchas personas me han dicho, desde que estás con esta persona, eres otra. O sea, eres como más noble, eres como más, este, más movida. Ay, yo, ay, ¿antes era qué? ¿Entonces qué era antes, no? Pero sí, o sea, me han dicho. O sea, cuidar con quién estás también, las personas que están cerca de ti. Sí, o sea, ahora sí que yo uso mucho una frase de, ahora sí que busco quién me sume y no quién me reste. Los que me resten, ahuecándole. Lléguenle, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, te digo, ahora sí que hay que buscar a las personas que, que sí te están sumando, que sí te están aportando. Y como mi abuelo una vez me dijo, y sí es cierto, me dice, tienes que ver quién está en la pobreza. En la, me dijo, en las, en las buenas todos están, pero en la pobreza y en la enfermedad, ahí date cuenta quién va a estar. Y esas personas que estén ahí, ahí, o sea, de ahí agárrate. No de las que estén cuando tengas dinero. No de las personas que estés cuando estés haciendo copotas o conferencias o así. O sea, agárrate a las personas cuando neta estés batallándole quiénes te están apoyando. Y ahorita que sí estoy en una situación difícil, sí me doy cuenta quiénes sí vale la pena y quiénes no. Es una forma de depuración, por así decir, ¿no? Ajá. Ok. Y esta parte de, de inclusión en la que tú has decidido aportar y todo, ¿cuál es tu, tu perspectiva de, de cómo el mundo vive o no vive la inclusión? Pues de que muchas veces, hasta la fecha, o sea, hay muchísimo machismo. O sea, he sabido de muchos, eh, de una amiga, por ejemplo, que ella estudió economía. Ajá. Y en su casa le han, de hecho, comentarles así de que eso es nada más para hombres que haces en esa carrera. Ok. Es como, güey, o sea. ¿Qué te pasa? Qué pedo, o sea, ya supera la moneta, ya no estás en un pueblo, ya no estás en mil ochocientos, o sea, ya actualízate. Entonces, yo creo que la inclusión social se basa mucho en incluir, pero sobre todo darle oportunidades y saber que todas las personas merecemos ser tratados igual y recibir lo mismo que una persona normal. Ajá. O sea, a mí no me gusta usar ese término. Normal entre comillas. Ajá, ajá. Entonces, este, pues, todos merecemos esa oportunidad de salir adelante. Claro que sí, llegamos al grado de, en el peor de los casos, tocar fondo. Ajá. Si quieres llegar al punto de salir adelante, de volver a empezar tu vida, adelante. Ajá. Pero para mí eso es algo incluyente, o sea, desde las personas con discapacidad, desde las personas con diferente color al de uno, de, desde, desde personas a, este, a enfermedades mentales, desde personas a, que, que son de otros recursos. O sea, no importa de dónde vengas, literal, ni cómo seas, ni quién seas. Como dice mi abuela, las personas valen por lo que hacen y lo que aportan, no, no, no lo que tienen. Sí, claro. Porque a mí el dinero, así, se va, literal. Sí, sí. Yo ya lo bebí. Ajá. Entonces, este, tiene uno que, que también incluir, o sea, desde que tú eres incluyente, es cuando tú jalas a una persona que estás viendo que no está pudiendo, oye, espérate, o sea, eres muy capaz, tienes talento, 20. Porque a veces, hasta las mismas personas se, se sabotean de un, no puedo, no tengo los recursos, no tengo la gente, no tengo lo que sea, ¿no? Entonces, en vez de decir, no, sí, mi hijo, ya, ya, supéralo, ¿no? O sea, es buscar soluciones. Sí. Buscarle soluciones a la persona y, pues, ser una red de apoyo. Ajá. No solo, no resolverle, pero sí darle un empujoncito. Oye, y, y la parte, hablamos de que, de, qué hacer cuando nadie cree en ti. Y tú viviste mucho el que, que mucha gente dijera, no, pues, no, tú, tú déjala que sueñe, etcétera, etcétera. Pero hubo, ya me dijiste tus abuelos que creyeron en ti, que estuvieron ahí. Pero, ¿qué hay, qué le puedes decir a las personas que, que no creen en ellas mismas? Porque tú, para lograr lo que has logrado, tú has tenido que creer primero tú en ti, ¿no? Sí, fíjate, Iván, en paréntesis, a mí por mi talla, bueno, por mi tamaño, siempre me hicieron burla de que nunca iba a poder manejar un carro. Ok. O me hicieron burla de que por mi condición nunca iba a encontrar a nadie que me quisiera o que se fijara en mí. O que por lo que tú quieras. Sí. Así, así te la pongo. Ajá. El otro día agarré la comenta de mi mamá, le dije, mamá, las llaves. ¿Qué? ¿Estás loca? Le dije, sí, las llaves, estábamos en estacionamiento. Le dije, así de que un ratito. Sí. Ay, Fernanda, está bien. Y ahí andaba, yo creo que sudando ahí, toda pálida. Pero dije, o sea, güey, yo puedo manejar un pinche carro. O sea, a mí un carro no me va a detener. Ajá. A mí un carro no me va a manejar. Yo voy a manejar el carro. Sí, sí, sí. Y yo agarré la troca, la prendí. Le dije, dime cómo hacerle. No sabía, pues no. Dime cómo hacerle. Pero parece que estoy aquí. Mete segunda, que no sé qué, y la palanca, y saca el clutch. Y dije, arre. Nada más que sí me veía así, ¿verdad? Muy pegadita, sí, sí. Sí, no alcanzo, pero así, o sea, entonces, yo lo que les vengo a decir a las personas que no llegan a creer, pues, principalmente, las limitantes, las tienes tú mismo. Ajá. No tienes por qué permitir que alguien, ni porque se burlen, ni porque te critiquen, ni porque lo que tú quieras. Va a haber gente muy envidiosa, va a haber gente que con baja autoestima, va a haber gente que no cree en sí y te quiere jalar a que tú tampoco creas, pero no, ese rollo de esas personas. Sí. O sea, si tú quieres hacer algo, arma un plan. Oye, quiero ser millonario. Ah, o sea, el dinero lo crece, ¿verdad? Sí, de los árboles. ¿Qué vas? ¿Qué estás haciendo para ser millonario? Nada. Ah. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es la...? ¿Para tú eres bueno? Ah, para, no sé, hacer comida a China. Ah, ¿tienes presupuesto para comprarla? No. Entonces, es buscar, o sea, planes como hacer un bazar o vender cosas que ya no utilices o incluso una colecta. Buscar opciones, ¿no? O sea, claro, porque mucha gente lo dice, es que eso es humillante, humillante robar, humillante matar, humillante hacer cosas. Ahora sí que ilícitas. Uh-huh. El trabajar, ahora sí que en un tianguis o lo que sea, eso no tiene nada de humillante. Uh-huh. Para mí lo humillante sería si yo estuviera robando dinero para lograr mi sueño. Claro. Si estarías secuestrando gente a cambio de comer dinero para lograr mi sueño. Eso sería humillante para mí. Claro. Entonces, uno tiene que empezar a estructurar un plan para saber qué es lo que quiere lograr en su vida. Uh-huh. Pero si no, no estás haciendo nada. Oye, que me quiero poner bien mami. Ah, ¿tienes dieta? No. Uh-huh. ¿Vas al gym? No, tampoco. No, pues así como, ¿no? Este, buen descanso, menos. No, despierto a las tres de la tarde. Entonces, tienes que empezar a cambiar tus hábitos principalmente. Uh-huh. Tus hábitos, tus relaciones, tu forma de pensar, o sea, tu forma de ser. Sí. Porque si todo el tiempo es como un mismo círculo, todo te va a resultar igual de como tú te sientas. Claro. Literal. Lo vas a atraer de alguna manera. Literalmente. Es energía. O sea, es esa energía. Así como tú estés vibrando, así vas a atraer la energía. Uh-huh. Pero sin embargo, pues obviamente que si traes uno que otro problema y todo, pero no permitas que te dominen los problemas. Ok. Problemas los tenemos todos, yo creo. Hasta el pobre presidente, ¿no? Uh-huh. Pero no tienes por qué permitir que los problemas te absorban y tirar la toalla, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo les diría eso. O sea, que querer es poder. Ok. Si tú quieres, claro que vas a poder hasta lo que menos te esperas. Uh-huh. Pero pues tienes que tener tu iniciativa que nadie lo va a hacer por ti. Y como tú misma lo dices, ¿no? Si yo estoy pudiendo, ¿por qué tú no? Uh-huh. Que tú. Que, o sea, yo como les dije en el evento del IMSS, que les dije, o sea, ¿qué tengo yo que tú no tienes? Uh-huh. O sea, hablando desde la parte, no material. Uh-huh. O sea, a lo mejor, ah, Dani, tú tienes autoestima y ya no. Ok, pero lo puedes, puedes trabajar en eso. Uh-huh. Y que no lo puedas comprobar, o sea, ¿no? No hablo de lo material. Sí. Hablo desde la parte del talento. O sea, uno tiene que reconocer su talento y exprimirlo a más no poder. Porque si no lo haces tú, la verdad, nadie lo va a hacer por ti. Claro. O si lo están haciendo por ti, o esas personas que te están resolviendo todo, o te están empujando todo el tiempo, va a decir, güey, ya. O sea, ya, espérate. Se van a cansar. Sí, claro. O sea, es cansado. Uh-huh. Y te digo porque yo de la pareja que te platiqué, del suceso que viví, yo con él siempre era buscar soluciones. Él era el, lo jalaba, de, hay que hacer este, que, o sea, bien movida yo, y él era, oh, oh, y luego. Y te cansas de cargar eso. No, ya, digo, hombre, ya. Los que nos están escuchando, si la vieran así las expresiones que hace con la mano. Comentada de madre. Comentada de madre, exactamente. Sí, no, es que de verdad sí ya cansamos, es que, de verdad es que a veces el amor te cega, pero neta, hoy por hoy cambia también mi chip, o sea, tienes que buscar un equipo, o sea, es una pareja. Uh-huh. Es un equipo. Uh-huh. O sea, qué es lo que te estás ayudando a tu pareja y cómo te está ayudando a ti. Claro. O sea, no puedes estar todo el tiempo salvándolo, rescatándolo, resolviéndole, y si ves que él está bien a gusto, así, y tú ahí un friega, no. Ya, ya, no hay equivalencia. Sí, no, o sea, y si es cansado, o sea, no porque literal lo estés cargando, pero sí llega a ser un cansancio psicológico. De, ay, no tiene dinero, ay, pero a ver, este, ay, déjame, pongo a vender donas y el agosto, o sea, no, o sea, que a ver, como pareja, ¿qué vamos a hacer? Claro. No tienes dinero, yo te ayudo, pero como, ah, vas, es diferente. Uh-huh. Pero la verdad que de esa relación, uh, aprendí mucho, mucho, o sea, y yo de ahí dije, yo no vuelvo a repetir una relación en mi vida, jamás, así. Tuviste esa determinación. Sí, fueron muchas cosas que dije, ya basta, o sea, ya, entonces, ahorita, este, pues sí, o sea, uno tiene que buscar unirse con las personas, pero que tengan tus mismas ganas, no capacidad. Sí. Porque eso, pues, es como ser un excluyente y lo que buscamos es inclusión. Uh-huh. O sea, si una persona no tiene la misma capacidad que tú, pues, jálalo. Claro. Ah, sabes que yo le hago así, tú cálale así, a ver si te sale. Pero el otro tiene que responder también, ¿no? Sí, obviamente. Uh-huh. O sea, es un, es un ganar-ganar. Y tiene que ser algo recíproco. Porque si lo haces tú desde la expectativa, um, o sea, ahí ya no, ya no es lo mismo. Claro. Me encanta, Dani, todo lo que nos estás compartiendo. El tiempo se nos ha ido rapidísimo. Tienes demasiado, demasiado que aportar. Pero quiero agradecerte todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has compartido. Para mí eres un ejemplo, de verdad, de que a veces uno dice, no, es que si tuviera esto, si fuera aquello. Y al verte a ti, ¿cómo, cómo hablas con esta seguridad? ¿Cómo estás logrando lo que te propones? ¿Cómo dices, sí, claro, yo puedo, yo le entro? Para mí es un ejemplo. Y creo que para todas las personas que te conocemos y que te van a conocer en algún momento de su vida, tú eres de verdad un ejemplo. Y quiero agradecerte que hayas venido a este podcast. ¿Qué quisieras decirle finalmente a las personas que nos están viendo y escuchando? Pues yo los invito, pues, a que cumplan sus sueños y que sean escuchados. O sea, todos merecemos ser escuchados. Y para algo tenemos voz. O sea, no se callen lo que les molesta, lo que les lastime. Busquen soluciones. O sea, porque la verdad es que si todo el tiempo te estás guardando las cosas, va a ir a un punto en el que vas a tronar. La otra es que, pues, te invito, los invito a todos a que si en algún momento puedas tú aportar en algo con una persona que le esté pasando mal, encostina a los enfermos, encostina a gente que no tiene qué comer, qué vestir y qué tomar, pues ahí también. O sea, ahora sí que pequeños granitos de arena, como decimos un amigo y yo, si actúas bien, así se te recompensará. Y no hacerlo desde, ay, déjame, le doy dinero a todo uno, gracias a la recompensa. Nomás para ver si me multiplica 70 veces, 7, como dicen. Sí, no, o sea, pero cuando haces algo de corazón, de verdad se te regresa muy padre. Y se siente padre aparte, o sea, al ayudar, al ayudar de corazón. Ya trae la recompensa, ¿no? Sí. Y aparte, pues, también invitarlos a que... Saber buscar soluciones y salir adelante y, pues, creer en ti, porque la única limitante la tienes tú. Y con la persona que vas a compartir el resto de tu vida hasta la eternidad es contigo mismo, literalmente. Entonces, pues, yo los invito a esto y que, pues, juntos, ahora sí que podamos hacer un mundo mejor, o sea, pero literal, literal, o sea, que todo esto que estemos platicando pase a muchas personas y a lo mejor muchas otras no les va a caer el 20 a otras sí, pero con las que sí, con las que sí me quedo y con las que no, si tienen alguna duda, pues, que nos busquen. Claro. ¿Verdad? Y hablando de buscarte, ¿dónde la gente te puede contactar? Si das consulta también, ¿dónde pueden buscarte para consulta, etcétera? Pues, mira, yo les doy toda la información por Instagram. Ajá. Ahí te paso mis redes sociales, este, por contacto. Ajá. Igual a ver si las puedes poner ahí en el canal, pero, pues, igual en todas las plataformas de TikTok, Facebook e Instagram. Ajá. Me pueden encontrar así como Dani Carrillo. Dani con I latina. Ajá. Ajá. Dani con I latina, Dani Carrillo, y ya, pues, con todo gusto yo voy a estar ahí resolviendo sus dudas, consejos, y, pues, también haciendo mi chamba. Ajá. Que es, pues, lo de psicología. Claro. Que me apasiona. Muy bien. Pues, gracias, Dani, gracias por haber venido, de verdad, me encantó tenerte aquí. Ya habíamos estado intentando lograr esta cita y por fin. Por fin. Por fin aquí estamos y, de verdad, gracias, gracias por haber venido. No, al contrario, Iván, gracias a ti por la invitación. Y, pues, sí te voy a tomar la palabra del libro, ¿eh? Claro, por supuesto. Sí te voy a tomar la palabra del libro. Pronto, ya está diciendo aquí que va a escribir un libro. Ya la compro de ti. Exacto. Muy bien. Bueno, pues, con esto vamos terminando ya este episodio. Mucho que hemos aprendido y con el gran ejemplo de Dani Carrillo que nos acompañó el día de hoy. Si estás escuchando este podcast en Spotify, no olvides calificarnos. Ahí es donde están las estrellitas de preferencia con cinco. Y si estás en el canal de YouTube, no olvides suscribirte y dejar algún comentario. Mis redes sociales, arroba Iván Martz Oficial. Recuerda que Martz es M-A-R-T-Z, arroba Iván Martz Oficial. Y, bueno, pues, simplemente agradecerte. Gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta que estés aquí. Gracias.